¿Qué tal? Bueno, tengo unos tomates súper maduros, que están, fijaros, súper ya que no me sirven para ensalada, para nada, pero no hay que tirar la comida. Así que voy a hacer una crema de tomate con sobras. He encontrado yogur griego, salmón, fresas, así que voy a hacer una crema que va a quedar deliciosa y yo creo que os va a encantar. Así que no tiréis nunca nada, todo se puede reinventar y hacer un platazo. ¡Empezamos! Voy a utilizar tomates, súper maduros, que ya os he explicado antes, fresas, menta fresca, yogur griego, salmón, pepiniños acaparros y avena. Venga, vamos a por la receta express. Tomates muy maduros. Los he limpiado ya. Con piel los voy a poner en el vaso mezclador. Si hay alguna parte que la pido demasiado madura, no la voy a poner, ¿vale? Pero lo voy a trocear y lo voy a introducir con el vaso. Venga, yo ya me he limpiado unas fresas que tenía por la nevedad y también las añadiremos dentro del vaso mezclador. Después añadiré un yogur griego, sin azúcar, que le va a dar mucha cremosidad. Venga, yogur para adentro. Le voy a poner, le voy a poner pan, ¿eh? Yo, cuando le voy a poner pan, le pondré avena, para darle un poco de textura a la crema. A ojo, ¿eh? Yo voy a ojo mucha gente. Sal, pimienta y aceite de oliva. Voy a poner aceite. Y todo esto lo vamos a triturar. Ya veréis, muy fácil. Vale, si veis que no os tira, porque a mí no me tira mucho porque hay mucha espesura, añadís un poco de agua. Venga, ya la tengo lista. Fijaros la textura. Así es. Un poco espesito. Lo podéis colar, ¿eh? Yo no la voy a colar. Porque la he probado y está muy buena. La ponéis a punto de sal y lo que queráis. Ya me he picado. Fresa. Tengo unas acaparras. Tengo pepinillo y la cebolla que lleva el botón de acaparras también. Todo picadito. Me voy a picar el salmón y montamos el plato. Venga, añadimos la crema. ¿Veis la textura? ¡Veis! ¡Qué rico! Les voy a añadir un poquito de fresa picadita, unas acaparras, pepinillo, cebollita, en vinagre, ahí. Y el salmón ahumado, que le va a dar este toque espectacular a la crema. Bastante salmón, que me gusta mucho. Y ya está. Ah, no, no está. Me falta la menta. Un poquito de menta fresca, que la podéis picar también. Y aquí tenéis una crema de tomate de sobras de la nevera, con encurtidos y con salmón. Bueno, que ya veréis que está deliciosa. Plato de verano, de invierno, de cuando queráis. Porque esto es fácil, rápido y saludable. Así que a probarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!